raza raza buen día y feliz año a todos aquí andamos miren ya alistándonos para ir a la pero la playa ya sacó unos pescadillos vamos a ver cómo nos va así que vamos a ver cómo andamos por allá vamos a estrenar este añito una vez pedí a sacar unas mojarras miren ahí van las cañas todo ya listo y era todo así que vamos a grabar unas tomas por allá a ver cómo nos va y veremos el dios que si nos vaya bien con las mojarritas para sacar un caldito un cevichito por ahí así que vamos al pendiente raza portarse bien cuídense y dios los bendiga aquí llegando al charco gente vamos a ver cómo nos va ahora con la pesca aquí venemos llegando al coyote cal aquí en eréndira baja california así que aquí con los compañeros pescadores aquí así que vamos a ver ahora con la pesca y ahorita les grabamos un pecito más allá donde vamos a estar pescándome algo que le llaman la calavera pasando por la cabra así que vamos a grabar un poquito aquí en la piedra blanca y este lugar le llaman la piedra blanca y esta es el gran agua y se pone bueno para la pesca también pero vamos a ir un poquito más para allá nos trajamos algo de pescado más grande y mucho más bueno así que nos la seguimos ahí con las copas y vamos vamos parte de Punta Cabra gente para que estamos ya listos listo listo para pescar así que los pescadores y andan al instante el primero miren con su cañita y su bote por ahí viene horta los demás a seguir éste anda arreglando sus cañas con los anzuelitos y listo porta empezar a tirar así que vamos a ver que sale hoy que se le voy a dejar no tiene que salir bien aquí unos buenos pescaditos algo alboroto al mar pero no es un impedimento para tirar caña así que vamos a ver primeramente dios algo algo bueno tiene que salir de aquí estamos en un lugar aquí bueno le llaman la calavera por la calavera es un poquito más adelantito así que vamos a ver que logramos sacar yo hoy no voy a tirar caña no traje la mía la dejé en casa pero vamos a tratar hasta que uno chorro corta que baje un poquito más la marea así que vamos a ver que 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 nos ampara estamos miren estábamos ahí está el compañero ya ya tiró ya tiró el primer anzuelazo y así que vamos a ver estamos ahí está el preciosura mar aquí en la baja california así que vamos a ver a ver que sale bueno por aquí por este lado ya estamos compañeros ánimo ánimo bueno ahí estábamos al pendiente y al millón así que un rato más hacemos otras tomas por ahí para ver si ya salieron algunas mojarritas así que ánimo 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 ahí estamos es una hermosura esto está muy bravo el mar están azotando muy fuerte las olas nos tocó correr porque se nos vino muy fuerte no estaban llegando hasta acá y y pues miren nomás miren no nos había tocado en esa parte tan fuerte está poniendo muy muy bravo el mar así que vamos a tener que esperarnos un rostito a que baje un poquito más la marea porque esto está muy fuerte está muy fuerte miren cómo está embravecido el mar y cuando está así más vale cuidarnos un rato porque la verdad está canijo, está canijo así gente pues ya empezaron a salir ya empezaron a salir las mojarritas miren ahí está miren ahora si empezó a salir lo que más estábamos esperando las mojarritas así que ahí estábamos esperamos que siga saliendo un poquito más gente pues ya se logró un buen objetivo siempre en una cubeta ya llevamos casi las 20 mojarritas y en la otra unas 15 y los otros compañeros que andan del otro extremo también ya sacaron lo suyo también así que gracias a dios hoy no fue bien vamos vamos a tirar un ratillo unas dos horas más yo creo que vamos a tirar a ver que también nos va ya yo me he encargado de estalas limpiando lavándolas y pues bueno gracias a dios ahí salió ahí andamos miren ahí andan los otros compañeros ahí andan abajo el otro por acá va a salir ahorita y los otros andan del otro extremo así que pues bueno aquí está el mar muy bonito y todo así que miren por ahí va el otro arriba y aquí andamos aquí andamos aquí andamos vamos a seguir un ratillo más y a darle para el cantón así que vengan a visitar los lugarcitos bonitos acá de baja california seréndira a punta cabra y aquí donde estamos ahorita la playa de la calavera así que aquí andamos al pie al pie el cañón aunque no hay enemigos de componer así que aquí vamos a finalizar este video y pues ánimo ahí estamos a la orden a la orden para el desorden si quieren por ahí así que ánimo ánimo ahí estamos dios me los bendiga y cuídense mucho chido gente pues ya estoy en casa aquí nos van mostrando unas fotos de lo que fue ahí parte de la pesca ahí les encargo que se suscriban al canal que le den like al video y pues ahí estamos al pie el cañón así que dios me los bendiga cuídense mucho y ahí estamos al pendiente bendiciones para todos ánimo y y y y y y y Gracias.